Empieza la alma a vibrar, porque se llega del frío. La vida se alabar, la vida se alabar, que la aguanta el reloj al viento. Que quiere cualquier mujer, por las piedras del asfío. Por un parante, Marquitos, dile. No, la pose que tiene para fumar. No, la pose que tiene para fumar.